Con mucho cariño ¡Gracias divinas! No me importa No me importa Lo que me ha pasado Aunque quise besarte Apretarte Y estar tendido En tus brazos Tu manera de ser Ay, tu manera de ser Me emociona tanto y tanto Me siento Nunca no puede ser Que te pueda dar Todo mi querer Oh mí, oh mí Como tú No hay otro igual Y en mi alma Vivirá Como toda una tibera No pude lograr Tan siquiera lo pude lograr Y siempre te he de recordar Hasta el día Que yo muera No me importa No, no, no No me importa Lo que me ha pasado Aunque quise besarte Apretarte Y estar tendido En tus brazos Yo Yo soy tu gracia divina Por eso Dios te ilumina Oh mi, oh mi, gracia divina El día que me quieras serás mi alegría Oh mi, oh mi, gracia divina Este humilde gibarito te canta de corazón Oh mi, oh mi, gracia divina Eh, a doña Celia Cruz, la reina, la reina Oh mi, oh mi, gracia divina Pero que para usted y para mí, para usted gracia divina Oh mi, oh mi, gracia divina Catalina está bailando el sol Oh mi, oh mi, gracia divina Ave María, qué lindo como la banda se inspira ¡Ole tu gracia divina! Yo María ¡Gracias! 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 Pero que para ti, para mí, para ti, gracia divina ¡Oh mí, oh mí, gracia divina! Vida mía, yo te adoro todos los días ¡Oh mí, oh mí, gracia divina! El día que me quieras, serás mi alegría Gracias, muchas gracias